Bueno, pues vamos a seguir culturizándonos porque, no sé por qué, ayer preguntamos quién era Monserrat Caballé y hoy le toca el turno a Víctor Jara, porque aquí, en Alganda del Rey, teníamos un auditorio municipal en el que se celebraban los festivales de muchas actividades culturales que se hacían aquí, en Alganda del Rey, como por ejemplo de bailes y visiones de pintura, ballet, representaciones teatrales, vamos, que tenía de todo y ahora es un centro para mayores. Bueno, pues ya que todos sabemos que era un centro muy conocido y que seguro que hemos sido todos un montón de veces, vamos a ver si sabéis quién era Víctor Jara, porque por algo le habrán puesto un nombre a un auditorio, ¿no? Bueno, vamos a ver si sabéis o no lo sabéis. Allá van vuestras respuestas. ¿Quién era Víctor Jara? Yo no. ¿Y sabía que hay un centro aquí y que había un centro que se llamaba? Eso sí. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba Víctor Jara? ¿Dónde estaba lo de los viejos, esto de aquí abajo? ¿Víctor Jara? No lo sé. Ni idea. ¿Víctor Jara? Escritor o... me tiro más por ahí que bailarín, ¿no? Escritor podía ser. ¿No sé? Pues eso. No tengo ni idea. Personajes. No, no tengo ni idea. Como no tengo tiempo de leer. ¿Sí? ¿Quién era? Pues un guitarrista. Tocaba la guitarra y le cortaron las manos. Pues supongo que porque era música protesta, ¿no? Estaba en contra del régimen, en contra de... bueno, pues eso, lo que es una persona de izquierdas. ¿Y sabía que había algún centro cultural que se llamaba así? Aquí hay un centro que se llama Pilar. O sea, Víctor Jara, sí, Víctor Jara sí lo tiraron, claro. Nada que ver con lo que hay ahora. ¿Y sabía? Con el Monserrat Caballé. Pues sí, ahí hemos actuado mucho, es un escenario buenísimo. La parte acústica, nada que ver con el Monserrat Caballé, fue fenomenal. ¿Quién? Víctor Jara. Pues es raro que no lo sepa yo, ma... ¿Y sabía que había aquí un procurante que se llamaba así? Sí, 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 sí. No, no sé, me suena el nombre, pero vamos, sé que era de la guerra, cosas así, pero no me diga exactamente quién era. No, digo, ah, vale. Digo, puede ser que sea un centro de la mujer o algo así. Víctor Jara, ¿se es el colegio? No, no, pero no le conozco, no. No, llevo muy poquito aquí en Argana, entonces no, no lo conozco. Víctor Jara, es un cantautor. ¿Y sabía que había un centro cultural aquí y que lo tiraron? Sí, algo he oído, pero yo llevo cuatro o cinco años viviendo aquí nada más. Será un centro cultural. ¿Quién era Víctor Jara? Sí. ¿Quién era? Era un actor o algo así, ¿no? Él era de ahí de abajo, donde el teatro, donde el teatro, donde el teatro, donde salía el teatro. El centro de teatro, de cine y de eso que hacían ahí, y para los mayores también. ¿Quién era Víctor Jara? ¿Sabe quién era o no? Sí, un poeta. Un poeta. ¿Y sabe que había aquí antes un centro cultural de su nombre? Sí. ¿Y por qué cree que le pusieron su nombre? Porque es un poeta de izquierda y entonces mandaba a la izquierda, ahora junto a la derecha, lo quitan. ¿Usted tiene la Víctor Jara? No. ¿Y sabía que había aquí un centro con su nombre? Tampoco. ¿Víctor Jara? Sí, claro. ¿Y quién era? Un escritor y cantante. Pero, ¿y sabía que había aquí un centro con su nombre? Sí, también, también. ¿Vas a comer la cachofa? Claro que sí, le han hundido y le han hecho lo de la sala de mayores. Ni idea. ¿Mi marido se puede acordar mejor que yo? Porque yo voy a decir... Pues no tengo ni idea. Yo sé que había un Víctor Jara, pero es que no te lo puedo decir, hija. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Eh? Víctor Jara era un revolucionario de Chile, me parece. ¿Pero a qué se dedicaba? Pues a la política. Pero vamos, trabajaba en una fábrica. Vamos, eso lo que... Y le mataron por sus ideales, sin haber hecho nada. ¿Es así? ¿Usted quién era Víctor Jara? No, no lo sé. No sé quién es Víctor Jara. Víctor Jara, Víctor Jara, no lo sé. Pues sería de esto de música, ¿no? El director de orquesta o algo. Digo yo, ¿no? Porque eso creo yo que sería. Víctor Jara, pues sería eso. Hombre, yo le puedo decir quién era Millán Astray. Era el que fundó la Legión. ¿Eh? No, ya bueno, ese no se interesa, ese no. Bueno, yo es que no... Ese no lo conozco tampoco yo. No sé, ni idea, hija mía, ni idea. Bueno, pues Víctor Jara era un cantante, poeta, profesor, director de teatro y activista político del Partido Comunista Chileno. Vamos, que tenía tiempo para hacer de todo. Fue asesinado en 1973 por el gobierno de Augusto Pinochet. Como bien habéis dicho algunos, su música y teatro eran de protesta y por eso fue golpeado en las manos hasta que se las rompieron. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana os espero con más preguntas culturales. Ni se os ocurra faltar, ¿eh? ¡Hasta mañana!